hola chicas bienvenidos a un nuevo video y pues el día de hoy chicas me la voy a llevar al centro vamos a ir a comprar unas ollas para el nuevo carrito que vamos a poner a trabajar y pues vamos a ir al centro ahí si las encontramos acá hay otros lugares pero nos arriesgamos a no encontrar y pues mejor vamos a ir al centro y pues a ver si les puedo grabar un poquito del centro de aquí en ciudad juárez nos trajimos esa hielera chicas porque voy a tener unas paletas de hielo porque a mi niña le gusta mucho estar comiendo paletas de hielo ahora que hace calor pero aquí las consiguió una mascarita así pues allá salen más baratas y me traje la hielera para traer algunas y pues aquí hicimos una pequeña parada aquí en una tienda porque pues mi esposo llegó a comprar una soja y pues ya de aquí ya nos vamos ya acomodan los asientos chicas no 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 Gracias por ver el video. 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 Miren chicas, son adornos. Gracias por ver el video. Está bien grandota. Pues aquí alrededor hay muchos puestos de sombreros y de artesanías. Pero aquí está la catedral, miren. Miren chicas. Miren chicas. Que bonito se ve, que bonito se ve, ¿verdad? Grabé muy poquito adentro porque pues no. No me gusta como que grabar así adentro de la iglesia, pero ahí les mostré poquito. Allá fue la primera parte. Allá fue la primera parte a la que fuimos y luego ya entramos aquí a la catedral. Miren chicas. Miren chicas. Miren chicas. Como pueden ver ahí hay el Mercado Reforma. Este, hay una zapatería. Perfumes. Hay muchos locales. Hay muchos locales de comida. Aquí enfrentito está una placita. Ahí está mi esposo. Pues sí chicas. Ahorita vamos a dar una vuelta a ver qué más. Les puedo mostrar de aquí del centro de Ciudad Fuera de Chihuahua. Miren chicas. Qué bonitas pulseras. Miren chicas. Llegamos a comer pizza. Aquí hay unas pizzas que se llaman. Cachos pizza. Aquí en el centro. Son muy famosas por su aderezo. Que están muy bonitas. Muy, muy rico. Y pues ahorita se lo voy a mostrar. Están bien grandotas las pizzas. Miren chicas. Ya nos vamos. Nada más que pasamos por unas paletas. Por unas paletas de hielo para las niñas. Ahorita ya en la casa se las muestro. Y pues ya chicas. Ya salimos de aquí del centro. Ya vamos para la casa. Y ahorita les muestro las paletas que compramos para las niñas. Y pues aquí está la catedral. Miren aquí cerca de donde nos estacionamos. Aquí está la catedral. Y pues la plaza. Y pues sí, ya nos vamos. Miren chicas. Por fin llegamos aquí a la casa. Y estas son las paletas que traje. Estas son de crema rellenas de fresa. Traje de fresas. Ay. De fresas con crema. De chile, de coco, de chicle, de limón. De nuez, de galleta. Y esta bolsa que está acá es de puros bolis. Y pues esto los traigo de allá porque nunca, nunca vamos al centro. Es muy raro. Solamente que necesitemos algo de ahí y vamos. Y pues ya que andamos allá, aprovecho para traer paletas. Porque ya están muy baratas. Ya que si... Por ejemplo, si esta la compro yo aquí en la paletería. Me la dan como a 25 pesos. O a 23. Y pues allá valen... Las de crema valen a 8 pesos la pieza. Y las de agua... No me acuerdo en qué precio dijo mi esposo, pero... Allá son... Súper baratas. Y pues por eso nos llevamos la hielerita para comprar. Miren esta que rica se ve. Ay. Esta es de... Chile... Ahorita que la ponga a congelar se le vuelve a poner, pero miren trae este que rico se ve. Bien chicas, así fue como las ordené. Como pueden ver ahí traje unas de coco, de limón, de... Chicle... Estas de acá son de yogurt con fresa. Traje estos bolis de... De coco, de... Jamaica creo que son. De chicle, de chocolate, vainilla. Acá traje de galleta, de nuez, de coco, pistache, de chamoy con mango. Aquellas son mis favoritas estas que están aquí. Traje de piña, de fresas. Y pues estas fueron las paletas que traje de allá del centro. Y pues ya las acomode aquí para que se mantengan heladas. Miren chicas, ya que ando acá en el refri, ando haciendo un tour. Aquí tengo fresas. Acá tengo estas... Una mezcla de... De moras. Para mis licuadas. Por este lado tengo bolsitas que preparé. Que tienen piña, espinaca, betabel y nopal. Estas son para jugos que hago, jugos verdes. Y pues acá tengo más verduritas. Y más mezclas de piña con espinaca. Y pues sí chicas, estas fueron las paletas que trajimos del centro. Y pues ya las acomode. Y pues miren chicas, estas fueron las ollas que fui a traer. Como pueden ver, esta es la olla más pequeña. Esta nosotros la ocupamos para los chiles serranos con zanahorias. Ya que andamos allá, pues nos trajimos estos aleros. Estos aleros nos trajimos de una vez cuatro. Para tener aquí en la casa porque nos llegan a faltar o que se pierden. Que es para los trabajadores. Y pues aquí está la tapa. Y de este lado está la olla que es más grande. Y pues aquí está. Aquí está su tapadera, miren. Y así es por dentro. Y pues sí chicas, estas ollas solamente nosotros las conseguimos allá en el centro. O de repente las encuentra uno aquí en un mercadito. Pero es más difícil de encontrarlas. Entonces es más seguro ir al centro. Y por eso decidimos. Por eso decidimos ir. Y miren. Estas son las dos ollas que fuimos a comprar. Y pues aquí están. Se las quería mostrar. Es para nuestro nuevo trabajador. Y pues también ocupamos estas que se llaman tenazas. Pero de estas no pudimos encontrar. Estas. Lo bueno que pues ya tenía. Porque pues. Cada vez que voy hacia el mercado. Y encuentro. Yo las compro. Y pues sí chicas. Miren. Aquí están las ollas. Creo que estas chicas. Nos costó $910 pesos. Creo. Y esta creo que costó. $280 o $270. El caso es que en esas dos ollas. Y en los cuatro saleros. Fueron $1200 y algo. Y pues sí chicas. Miren. Estas son las ollas. Y pues se las quería mostrar. Así chicas. Miren. A mis niñas les traje estas pulseritas. Y pues a ella no me las lleve. Ellas se quedaron aquí con su abuelita. Porque pues. Está haciendo calor. Y luego para andar allá. Entre tanta gente. Pero no. No me las lleve. Ellas se quedaron. Y pues sí chicas. Hasta aquí voy a dejar este video. Espero les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Tampoco de 이야기를. Y nos vemos en el próximo vídeo. año el próximo vídeo. Te desse lo Viva.